Hola, mi nombre es David Montoya. Hola, soy Juan José Osorio y los invito a descubrir la ciencia en el cine. Hola, mi nombre es Adriana Ruiz, los invito a encontrar la ciencia en el cine. Bienvenidos a Cinemethod. Hoy los invito a ver The Joker, una película de superhéroes, pero que no parece tal. Una película sin efectos digitales especiales, una película que cuenta la historia de un supervillano, pero de manera bastante realista. Nos muestra específicamente cómo una persona que padece salud mental es estigmatizada y cómo el rechazo social puede llevar a generar actos que vayan en contra de la misma sociedad. Esta película que contiene además distintas dimensiones de la vida individual y colectiva, incluyendo sus traumas, sus fracasos, sus frustraciones. Nos interroga además por las causas del delito en nuestros sistemas sociales actuales. Trabaja aspectos que tienen que ver con cómo la sociedad entiende el aspecto de la salud mental, cómo es la posición del entorno y cómo esto agrava específicamente la atención en salud. Advertir cuáles son esas condiciones infraestructurales deficitarias a nivel social, político, económico, psíquico, afectivo, que forman y al mismo tiempo deforman a los sujetos sociales. Los invito a ver The Joker el próximo jueves, 5 de mayo, a las 4 de la tarde en la zona del videoball. ¡Gracias!